Bueno, homies, bienvenidos un día más a Fanny Games. Ya sabéis que a partir de ahora vamos a hacer programas de los weekdays, los días de la semana. Va a haber programa de lunes a viernes, todos los días que se pueda, buenamente. Y esto, que vamos a hacer los martes, probablemente así de a menudo, es Unpopular Opinion, donde vamos a hablar de cosas que toque el momento a hablar, la actualidad, que nos acompañe. Y para ello intentaremos traer algún referente del tema que vamos a hablar. En este caso hemos contado con Black, el españolito. Black, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cansado, pero bien. Muchas horas de directo. Pues yo creo que no se me ha dado tanto en mi vida. Han sido de martes a domingo, doce horas al día, de locura. Más dos vídeos al día, me quiero morir. Pero han sido muchas horas, sí. O sea, la aceptación ha sido muy buena, eso de los drops ha alimentado que tenga mucha más gente de lo normal. Y aparte es un juego que es eso, ¿no? Que me ha traído un poco de counter, un juego que ya le tengo más que machacado, aunque voy a seguir jugando, evidentemente. Pero es que valoran, nos ha enganchado a todos. Y por supuesto están... A los que tenéis la beta. A los que tenéis la beta. Los homies, como siempre, Joomlan, as usual, al aparato. ¿Cómo estás, Joom? Pues es que cansado. Estoy streameando 14 horas diarias. Mentira. No, la verdad es que... Tengo sueño, pero eso es normal. Eso es normal. Y también David Jenner, el hombre vapor. Los que tenemos betas estamos arriba. Los que no están abajo. Yo tengo beta, para que lo sepáis. Sack my beta dick. La verdad es que tengo beta un poco ilegítima. Me ha prestado un amigo su cuenta de juego con ella, así que seguramente le banen después de decirlo. Pero bueno, como ayer me había... O sea, cuando hago directos de FIFA, pues la gente me ve. Cuando hago de balón, había como 120 personas ayer, en plan, la mitad preguntando, ¿hay drops? Y yo, no, no hay drops. No te ringo. No hay drops. Bueno, lo primero de todo es, ¿de dónde viene Valorant? Porque, obviamente sabemos que desarrolla Riot, responsables de League of Legends y otras lindezas. Pero, ¿de dónde viene Valorant? Porque llegó el anuncio aquel del décimo aniversario, fue verdad, de League of Legends, donde Riot anunció como un pincho de cosas. Y entre ellas estaba Valorant, que la gente dijo, hostia, esto parece que mola, ¿no? Valorant nace de la idea de Counter, ¿no? Yo creo que sí. A ver, nace la idea de Counter queriendo hacer las cosas bien, en el sentido de que cuando hicieron el anuncio, el juego principalmente nos llamaba la atención a la gente de Tactical Shooter porque veías un Overwatch. O sea, tú no veías un Tactical Shooter. Pero en el anuncio, lo que nos flipa a nosotros fue en plan servidores de 128 tick rate. ¿Eso qué significa para la gente que no lo sepa? En contra fuimos a 64 y eso significa que la tasa de refresco es muy baja. Por lo tanto, cuando tú disparas, a lo mejor tú a un enemigo le das cinco balas, pero el servidor te reconoce dos y no le matas. Y es como... Eso jode. Jode que por problemas de servidor, problemas de que Valve no ponen esos servidores, pues no tengas una experiencia de juego buena. Luego también directamente atacan a los hackers. Para la gente de Counter, eso es algo que debería haber estado ya hace muchísimos años. No es normal que lidiemos con hackers a estas alturas de 2020. Pero no lo hacen. O sea, en Counter los hackers pueden, entre comillas, escampar a sus anchas. Sí, sí, sí. Y es gratuito. O sea, lo único que hacen es banear la cuenta, pero es gratuito hacerse otro. O sea, que... Y antes, o sea, antes, cuando no era hacerse un gratuito, todo el mundo pensaba, vale, Valve esto no lo hace porque cada vez que banea un hacker se va a gastar otros 10 euros y vamos a ganar dinero. Pero el año pasado lo pusieron gratuito y ahora es como si no ganáis nada con eso, si estáis fastidiando la experiencia de juego a todo el mundo, ¿para qué seguís permitiendo esto? Es que de hecho está en los servidores de pago. Hay gente que utiliza hackers, están en todos lados. Pero en Valorant ya han encontrado hackers. El caso es que creo que van a hacer baneos por IPs, cosa que eso Valve no ha hecho en la vida. Es lo más normal, básicamente. O sea, tú eres un hacker, vas a hackear siempre que puedas. Entonces te baneo la IP y ya está. Es sorprendente, ¿no? Que en un juego competitivo exista esa posibilidad y que Valve, en este caso, no haga absolutamente nada por remediarlo. Llevamos así desde que salió el juego. A ver, realmente, si siguen ganando dinero y no tienen ningún backfire, digamos, por el tema de los hackers, pues claro, no van a hacer nada. En el momento en el que supongo que ahora que van a tener competencia, realmente, porque es que no había competencia básicamente hasta ahora. Sí, pero es que te digo algo peor. Porque cuando tú tienes el juego gratuito, imagínate que tú eres una persona que trae nuevo a CSGO. Y dices, bueno, voy a probar este juego, me han hablado muy bien de él, lo he visto en competición. De hecho, ahora mismo tiene los mejores números de su historia. Tú puedes hacer dos cosas. Una, tener tu cuenta gratuita. Y otra, pagarla, que son 10 euros, que directamente te dan el Prime. Prime supuestamente es una cosa que no te tocan setos. Te siguen tocando, pero en una cantidad mucho menos, más reducida. Imagínate que tú entras a jugar y dices, bueno, vamos a ver mi primera partida. Un hacker. Hostias. Vamos a jugar mi segunda partida, un hacker. De hecho, yo hice una prueba que con una cuenta totalmente nueva, más de la mitad de la partida son hackers. Así como vas a crear una comunidad. Así como vas a alimentar a la gente que juega tu juego. Es imposible. Pero no hacen nada. O sea, lo de los hackers en Constantinople Strike ya es meme. O sea, es en plan... Imagínate a alguien de buen nivel ya, todo el rato rayado. Cuando te hacen algo raro, es como... Pues ya va cargado. Y es que te raya el juego, no lo disfrutas. Vas con esa predisposición a que cualquier persona que te mate puede ser hacker ya directamente. Sí, sí, sí. De hecho, con el mono que tenía de jugar a Valorant, porque la verdad es que me pasé... Entraba y digo, a ver quién está en directo para intentar que me toque la beta ahí. Ha sido, bueno, creo que la tarea imposible para todos. Creo que todos compartimos ese mal. Que no lo hemos disfrutado, o sea, no hemos podido disfrutar de ello. Y que es creo que otro tema polémico que luego me gustaría hablar con vosotros de el sistema de drop de las betas. Estuve jugando a Counter Strike, recuperando los tiempos. Gracias, Chuck Pastrana, por la raid. ¡Eh! Ha saltado la luz. Y ahí es Ser, la aire llito. Que estuve jugando porque, bueno, no lo sabéis, pero yo jugaba competitivo en el Instituto de Counter Strike, en los cibers. O sea, imagínate. Back in the back in the back in the day. Metallica Force en León, éramos famosísimos. De la 1.1 a la 1.5 estuve yo, imagínate. Pues, y obviamente los mapas, por ejemplo, Italy o DAS, total, son los mismos. Con algunas modificaciones, tal, pero sigue siendo lo mismo. Tengo esa sensación de, bueno, de que es increíble que hayan sobrevivido durante todo este tiempo, obviamente haciendo las cosas relativamente bien, al menos en la gestión. Porque, ¿cómo se financia Counter Strike, Black? Con cajas. Con las cajas. Esa pregunta, esa pregunta, Tony, se respondía sola. No, bueno, o sea, me refiero, yo lo sé, pero quiero que me lo digáis vosotros. Entonces, aparte de las cajas, ¿hay algún otro sistema de monetización de Counter Strike o simplemente son las cajas lo que está? Supongo que lo que ha dicho de la cuenta Prime, ¿no? Pero ya está. Sí, antes estaba el pago del juego y ahora está la cuenta Prime. Pero si llegas a nivel 21, siendo una cuenta gratuita, que eso te lleva meses, ya te dan ese estatus de Prime para la gente que no tiene pasta. Pero, lo dicho, es pura y meramente skins y no te puedes, o sea, que ni te lo imaginas la cantidad de sin gentes. O sea, es una burrada y a Valve no le cuesta nada, date cuenta que son objetos virtuales, no le cuesta absolutamente nada. Así que... El tema de la lotería, de la caja, te abres la caja y a ver qué me toca, ¿sabes? Y... Es básicamente lo mismo con skins, lo que pasa es que el mercado es distinto. Una pregunta, ¿se pueden luego los...? Porque ahí sí que yo me pierdo, por ejemplo, lo del tema de los cuchillos épicos en su puta madre, ¿estos se pueden luego vender en un submercado que hay dentro del propio juego o se vende en el mercado negro o en foros? No está en el propio juego, hay empresas que se dedican a hacer esto, ¿no? Los precios de Steam son algo altos, aparte también la comisión que se lleva la propia Valve es bastante elevada. Y lo que han hecho algunas empresas es básicamente eso de... Aquí lo puedes vender por dinero real, nosotros llegamos un 5%, pero al ser dinero real los precios están como un 20, un 30% más barato. Y a la gente le compensa más comprar en esas páginas y que le cueste tan barato y la gente que quiera obtener dinero real pues dice, pues lo vendo aquí aunque consiga menos, pero es dinero que me llevo a mi cuenta bancaria. Y, por ejemplo, el otro día a un suscriptor le tocó la gran suerte de un cuchillo de 4.000 y algo euros. ¿What? Y le dije... Sí, sí, o sea, absurdo. El cuchillo que le toca es una locura. ¿Qué? ¿Con esta práctica? Y le dije, véndelo en esta página. Era esmeralda. Él es un pattern del gama doble. O sea, es súper raro. Y le dije, ponle este precio en esta página. Y lo vendió y... Pues fíjate, 4.000 euros a su cuenta bancaria. ¡Hombre, fiesta! ¡Eh! Por una cajita. Ni tan mal, ¿eh? O sea, quiero decir... Dentro de lo malo, yo te digo, a mí me han tocado cartas en el FIFA súper especiales, pero no las puedes vender, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que me llama mucho la atención porque entiendo que es parte por la que se ha mantenido tanto la actividad en Counter, ¿no? Porque la gente ha hecho negocio de abrir cajas, de comprar objetos. ¿Los objetos pueden subir en mercados con el tiempo, por ejemplo? Sí, y de hecho ahora mismo la están haciendo porque ahora han aumentado un montonazo la base de jugadores y ha entrado en mercado chino. Y los chinos, otra cosa no, pero coleccionistas son un rato, amigo. ¡Ay, los chinos! Están arramplando con todos los objetos de valor y flipas. No, han aumentado. Ahora mismo han aumentado una barbaridad. Tengo cajas de pegatinas de las primeras que salieron que ahora te valen como 10 euros. En su momento valían 10 céntimos. Pero esto no es nada nuevo. Con el Warcraft yo recuerdo del mercado de granjeros coreanos que lo único que hacían era recopilar y recopilar para después vender. Entiendo. Viene a ser lo mismo, lo que pasa es que está culto. O sea, 4.000 pavos por un cuchillo que es una imagen. Es brutal, tío. Es una skin. Y no es la máscara, ¿eh? Y no es la máscara. Y no es la máscara, es que me parece increíble. ¿Cuál es la máscara? Así como dato. A ver, a ver. Pues se ha llegado a vender algo por 60K. Sí, hay objetos que a lo mejor solo tiene un coleccionista. Sí, sí, pero a lo mejor hay un objeto que tiene un coleccionista que literalmente no lo suelta y el día que lo suelte eso explota, ¿sabes? Dice Enriquito. Un cuchillo no vale ni para pelártela. O sea, efectivamente, en esos cuchillos no puedes ni siquiera pelar un pepino, ¿no? La movida es que esos cuchillos cortan más que los cuchillos, que el cuchillo negro normal. No, puramente estético. No, no, es estético, total. Ok. Lo que pasa es que hay patterns que son muy, 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 muy raros, cosas que solo pasan, pues eso, 10 veces contadas y tú chuleas diciendo que la tienes. Claro. Básicamente chuleo. Es para molar más que tus amigos. Ya está. Hola, me he gastado 60.000 euros en este cuchillo. Y todo. Tengo esto. Vale, ahí yendo, o sea, parando un poco el tema de las cajas, que yo creo que es el sistema de monetización que tiene Counter Strike. Sabemos por qué ha sobrevivido a todo ese tiempo. ¿Cómo pretende Riot monetizar su juego? A base de skins, lo que pasa es que en lugar de un sistema de mercado son skins que compras, las tienes y ya está. ¿Skins de armas? No, no, o sea... Sistema cojonudo, los cabrones. No, no, tranqui. Lo que digo es que son solo skins de armas, no hay skins de personajes ni de nada. O sea, son solo las armas que llevas. La de personajes la van a meter en un futuro porque dicen, de momento, es que Valve lo ha probado y se cargaron el juego en el sentido de que había personajes que se camuflaban con el mapa y eso a un Tactical Shooter era como un no. Ya, pero en el tema de Valorant te ayuda el hecho de que no haya skins porque detectas qué personaje es y sabes qué habilidades tienes. Porque, o sea, para camuflarse no, porque tienes una ureola roja alrededor del enemigo. Entonces, no se van a camuflar con nada. Pero claro, si tú te enfrentas a un personaje u otro, sabes qué habilidades tiene y sabes cómo enfrentarte a él. Ya, pero el problema es... Que si le cambias la skin es más complicado detectar... Imagínate que hacen un personaje de... yo qué sé. Vas a poner un Soba, que es el de las flechas, verde, verde, verde. Mi favorito. Y hay una parte del mapa que es de esa misma gama de color. ¿Se puede camuflar? No, no, porque tienes una ureola roja alrededor del personaje. No se va a camuflar en ningún momento. Sí, ya, pero créeme que en un Tactical Shooter hay veces... O sea, tú lo de la ureola tal, pero a lo mejor es medio segundo que pierdes y te revienten en ese medio segundo. En Counter Strike, vamos a ver, no te digo que sea exactamente igual a la gama de color, pero es muy parecida. Y es que eso, en Counter Strike, date cuenta que es una bala en la cabeza y estás muerto. Un tío que tenga buena imagen te destroza. Y la gente no es que lo haga en plan... o sea, es que abusa. O sea, si saben que hay una zona donde te pueden putear, te van a abusar, abusar, abusar y abusar. Y lo bueno que ha hecho Riot, que son unos genios, unos cabrones, es que las skins... Creo que las bases no, pero skins que compras las puedes subgradear con Radiant Points. Sí. Que ahí es en plan, recarga distinta, animación de muerte. Cuando haces una última kill, no sé si te habrás fijado que hay algunas kills que parecen muy dramáticas, en plan cámara lenta, eso es porque ha mejorado el arma. Y, por ejemplo, también cambian de color. En el caso de, por ejemplo, el nuevo paquete que han puesto, que es uno rojo y el que están poniendo ahora, es en plan... Bueno, vaya, está bien, pero no es lo que tal. Pero es que si te gastas, si no me equivoco, unos 30 euros, ahí es la gama blanca y dorada que es espectacular y dices, me cago en la puta y ahora qué hago. O sea, te compras la skin, luego la upgradeas y es como... Es un círculo vicioso, como... Hostias. Bueno, pero es la forma de ganar dinero, o sea, realmente te están dando algo que encima puedes subgradear. O sea, no solo es el color de un arma, sino que además es la animación, es todo. Entonces, te están dando aliciente. Para que la gente lo sepa, ahora mismo todo lo que deposites no lo vas a tener en el juego cuando salga, pero te devuelven un 20% extra de lo que has depositado. Si has depositado 100 euros, te devuelven 120, si has depositado 1.000, 1.000 de todo. Ah, bueno, oye. Eh, por lo menos... Yo estoy invirtiendo. Es algo, eh, es algo. O sea, a mí me van a devolver todo más, un 20% de posada bienvenido. Pero las... Mi pregunta es, por ejemplo, todo lo que tú tienes ahora... Sí. ¿Te está sirviendo de cara a la creación del contenido, por ejemplo, tuyo o...? O sea, a ver, en el streaming destaca porque ves armas que no ves en otros lados. No sé si... Y, como te lo digo, no es tanto como en Counter Strike, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer nos reíamos mucho porque había un guiri que decía que si yo era rico porque decía, pero ¿cómo tienes este arma? ¿Pero cómo tienes esto? No sé, crea momentos cómicos y tal. Y la gente también, quieras o no ver armas distintas, también llama mala atención. Pero no tanto como en Counter. Es que en Counter hay una variedad muy brutal de armas. Ah, claro. También llevan 20 años, ya que sé cuántos. Claro, es que ahí está la diferencia. A ver, Stormkeeper, que nos ha puesto, que creo que en parte te hemos contestado, dice, ¿queréis que Riot se atrevería a imitar este modelo de mercado de Valve? Ya hemos dicho que, obviamente no, porque van por otros derroteros. Y dice, ¿esta sería la nueva fuente principal de ingresos de la compañía? No, básicamente es lo que hemos dicho. Claro, es como League. Bueno, es que también nos podemos ir, la comparación es un poco absurda, pero a Fortnite. Fortnite funciona también a base de skins y de que cada skin tiene su animación, te puedes cambiar ciertas cosas. Supongo que sacan un pase de batalla en su momento, que también te dará sus cosas. Vamos, ya lo está implementando el LoL también. No, es que tiene de todo este juego. Por ejemplo, en los pases de batalla, o sea, también hay pases de batalla que tienes que impersonalizar. De hecho, cuesta una burrada, cuesta. Imaginaos, hay 10 niveles y cada nivel cuesta subirlo, ganar 30 partidas. Es absurdo. ¿Ganar 30 partidas? O sea, imagínate, hay 10 personajes, sí, hay 10 personajes. Cada personaje tiene un pase de batalla hasta el nivel 10 y son 150.000 puntos de experiencia y tú como máximo en una partida ganas 5.000. O sea, apague, vámonos. O sea, cuesta un juego subirlo. Y es que cada pase de batalla tiene... O sea, tú lo puedes subir también pagando. Porque cada pase de batalla tiene una skin que solo ese personaje tiene. Es. Vale. El... El dólares. Hay muchos sistemas de... O sea, Rayo no es tonta. Has hablado de los 10 personajes. Que esto lo he hablado antes de empezar el directo con David. Para que me pusiera también un poco al día. Porque hay algunos que no hemos podido jugarlo. De los 10 personajes ha salido la noticia que uno de ellos está pidiendo que se elimine que es Razer. Porque dicen que está sobrechetadísimo. Bueno, es que es totalmente diferente a los demás. Es que todos tienen utilidades y este tiene granadas y tiene lanzamisiles. Escúchame, de las granadas de Phantom. De esas que chutan ahí. Ayer, tío, había un pavo que estaba todo el día en el pasillo. No sé qué pasillo. Solo jugó una partida como 40 minutos. Tirando las putas granadas ya todo el rato. Y yo con el arco ese a descubrir dónde estaban. El otro hijo de puta. Pum, 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 pum. Él solo ganaba la partida con las granadas. Pero las granadas no explotan una vez, sino dos veces. Así para más, sin rí. Es de rácimo. Agitas la botella de la Fanta, la tiras y vas echando Fanta por todos lados. Terrible. Pero ahí hay que ajustar. Entiendo que muchas cosas y forma parte del proceso. Yo creo que recordáis, por ejemplo, el inicio de Overwatch, Jungrat estaba chetadísimo. Te convertías en roida, metías un bombazo y reventabas a tres. Obviamente, este tipo de cosas se tienen que regular. Yo sí que les lo explico. Este personaje, en el caso, es que las granadas hacen un daño abusivo. Es muy abusivo. Y nosotros, por ejemplo, estamos en un Discord de Rioters en los que estamos diciendo feedback de todo. Nosotros hemos pensado, por ejemplo, que en este personaje, en lugar de la granada, aparte de nerfearle el daño, lo que deberían hacer es que, bueno, para la gente que no lo sepa, la E es la habilidad que tiene cada una de las rondas. Y en ese personaje, en las granadas, lo que pedimos nosotros es que nerfeen el daño de las granadas y que en lugar de las granadas sea el C4, que es una habilidad que te sirve para bustearse, hace poco daño y la vemos de mucha más utilidad. Hay muchos creadores de contenido bastante famosos como Shrout, gente ya de la comunidad bastante famosa, que han dicho que este personaje rompe el meta del juego porque es un personaje que es puro DPS, que es puro daño, que no tiene habilidades. Claro, pero yo no lo veo del todo mal que haya personajes así porque hay un personaje que tiene que ser el entryfrager, hay un personaje que tiene que ir a pura kill, que no se tiene que preocupar porque tú cuando utilizas otros personajes y a mí me pasa, Soba, Bridge y todo eso, te preocupas a lo mejor más de lanzar esas utilidades que de puramente disparar. A mí me pasa un montón. Y yo no lo veo mal, lo que hemos pedido es que lo toquen de distintas maneras y lo van a hacer, pero hablando de cosas abusivas, no sé si lo has visto, ahora están los muros de Sage, el personaje que es Healer, el que lanza un muro de hielo, pues Sage puede poner un muro encima de un tejado, ¿cómo subes ahí? Con Omen, con el teletransporte, subes ahí y ves toda la parte del mapa. Y claro, eso es como, pues eso se ha roto. Y eso lo van a nerfear evidentemente porque yo lo que he dicho, que lo ideal sería que Sage no pudiera poner muros encima de edificios, que simplemente si por ejemplo tienes un sobresaliente que ahí sí pueda poner muros y tal, que eso debería estar permitido perfectamente, pero otra cosa es que puedas ver, por ejemplo, te voy a hablar del mapa de Heaven de 3 bombas, podías poner un muro en base, te subías arriba, plantaban en B y peías perfectamente desde arriba si te fusaban la bomba. Es que es absurdo eso. Es que estás viendo por adelantado. Claro. Es que están por adelantado lo que te van a hacer. Es ridículo. A ver, para eso están las betas, ¿no? Para sacarle… O sea, la gente va a sacar todo lo abusivo de la beta y es lo bueno, ¿no? Que cuando llegue el juego en verano ya todo eso estará aprobado y eso es una cosa que de parte de Valorant lo han hecho bien, ¿no? ¿Creéis? Porque, perdón. Dale, dale. No, era simple pregunta porque, claro, también hay que tener en cuenta que el resto de personajes cuando te hacen un ataque lo que sí hay es un preaviso. O sea, tú sabes que te va a caer una bomba porque ya te está preavisando antes, te sale un tímulo. O sea, te está… En el caso que haya ataques que no puedes parar. Sí, pero bueno, ya sabes que te vienen, pero con el tema, como hablábamos de las granadas, este la lanzo y te revienta. O sea, aquí no hay… Sí, se refiere al Ultimate el misil. El misil que tiene de Ultimate es eso. Tira el misil, sí que te grita cuando te tira el misil, pero no ves nada de dónde va a caer. Sí. Yo pienso que ese, igual que ese Ultimate no está rota. Porque te digo, yo he metido muchos goles. O sea, en plan, de ver al tío de frente y pasarle el roquete al lado y comerme un mojón. Esa Ultimate la tienes que lanzar sobre todo desde el aire para que haga impacto. Pero oye, cuando tú más o menos sabes dónde está un personaje y en inglés te dice algo como que voy pendejo o algo así, es que me hace mucha gracia. En inglés está muy gracioso. Y yo corro, evidentemente. No voy a parar ahí. Y no es una Ultimate… Es una Ultimate que afecta mucho cuando, por ejemplo, vas a hacer un ataque y de repente esa tía la lanza inmediatamente. Porque eso es algo que no se puede evitar. Pero eso cuántas veces pasa. Yo me hice un 4K. Pero yo soy un personaje que he abusado, abusado y abusado. Porque a mí me gustaba mucho lo del C4, poder boostearse. A mí es un personaje que se me hace muy divertido, pero que está roto en cuanto a daño. Y eso es una realidad. Vale. Ahora en cuanto al sistema de juego, ¿cómo son las partidas? Yo he jugado la de plantar Spike. Plantar la Spike. Solo hay eso. Solo hay eso, ¿no? Que es plantar la bomba, básicamente, ¿no? Y va a ver lo que hay… Estilo counter. Hay tres pantallas, si no me equivoco. Como me explicabas antes, David, hay dos que se plantan dos bombas y una que se plantan tres bombas. Bueno, hay tres sitios para plantar. Ah, B y C, ¿no? Sí, exacto. La idea es que el modo de juego sea único o va a haber más? ¿Va a haber rehenes? ¿Va a haber movidas diferentes? A ver, cuando hablamos con Riot en Dublín, ellos tienen claro que el competitivo es lo principal, que se van a basar en ese modo. Yo también he dicho que para la gente casual lo bueno sería un deathmatch. Yo no creo que les cueste mucho, simplemente para coger mecánicas de juego, movimiento, para saber cómo disparar las armas. Porque tú tienes la opción esta de la galería de tiro, pero no es la realidad, ¿sabes? No es cuando te encuentras a alguien y tal. Si ponen un deathmatch, la gente va cogiendo las armas, vas aprendiendo lo que es el recoil, hacer el prime, que es muy importante, los tactical shooters. Yo pienso que le haría muchísimo bien. Bien, ahora dentro de un par de semanas han dicho que ya van a habilitar las rankers, que eso es algo que llevamos pidiendo muchos, porque el skill-based matchmaking no está funcionando muy allá. Hay veces que te enfrentas a gente muy buena y de repente te enfrentas a gente muy buena. ¿No hay un MMR oculto ahora mismo? Sí, sí. Pero hay veces que funciona y hay veces que depende si vas en grupo o si vas solo. Pero es que también tiene que ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo jugar con 5 personas de counter que con 5 personas de Rainbow Six y que tengan el mismo MMR. Porque los de counter están mucho más acostumbrados a este estilo de juego y aunque los otros sepan disparar, en cuanto a game sense... Hay mecánicas de juego que son de counter total. Entonces, si estás acostumbrado a counter, evidentemente va a ser... De hecho, Misfil, él mismo lo ha dicho, que este juego para él es un 90% counter strike. Que simplemente te tienes que adaptar a cada personaje y que ya a partir de ahí a dar balas. Eso no puede afectar a la gente que entre nueva a jugar al juego. O sea, que la experiencia del juego desde el inicio, a lo mejor para uno que sea novato, que no se le dé bien... Claro, le estás poniendo muchas facilidades al jugador que ya viene de counter. No, porque si eres muy bueno, ya directamente te va a tocar contra gente más mala. Al estar ese MMR oculto... Jugarás dos partidas, que al principio te tocará contra novatos, pero luego te va a tocar ya contra gente muy buena porque habrás machacado a todo el mundo. Y si eres malo, pues al final te va a enfrentar contra gente más mala. Pasaba con todos los juegos nuevos, tipo... Pasó con Fortnite los que eran pseudo buenos al Call of Duty. Y pudieron interiorizar las mecánicas, como era Ninja o Lolito y tal. Venían de jugar shooters y más o menos adaptaron. Obviamente no tiene nada que ver en este caso. Pero sí que he notado lo que decía Jum. Muy importante la cero friendly para el que viene de fuera. El que no venga de counter ni venga de otra cosa, ni venga de ningún shooter. Lo que dice Blank está muy bien porque al final tienes un deathmatch. Oye, pues echas una partida, otra, 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 otra. Vas a aprender a los personajes. Te aprendes el mapa, te aprendes un poco los personajes. Pero no hay... Yo es que en la beta que jugué, al entrar, lo único que puedes ir a la galería de tiro, como ha dicho Blank. Pero yo no... Nadie me explica. Este personaje tiene estas habilidades y si tiran aquí es mejor utilizarlas aquí, aquí y aquí. Claro, porque eso lo tienes que aprender a medida que vas jugando. O sea, en la galería de tiro también aparte lo que puedes hacer es probar cada personaje. Claro. Y todas las habilidades. Pero es que, claro, a partir de ahí tienes que ver a los frikis de YouTube como yo que está todo el rato diciendo se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Hostia, se ha descubierto que se puede hacer esto y tal. Es básico. Pero simplemente con el tema de los humos y esas cosas que los puedes tirar a través de la pared y todo esto, claro, es totalmente diferente. Y tú al principio es como, hostia, ¿qué hago con esto? Sí, pero en Counter-Strike yo pienso que pasa lo mismo. Porque tú en Counter-Strike no te enseñan el humo de medio de Mirage cuando entras a jugar al juego. O sea, no tienes tutoriales ni tienes nada. Eso es probar, probar, probar y aprender. Pues este juego es exactamente lo mismo. Al final, Counter-Strike tienes sus fusiles, rifle de asalto, pesado, franco, no sé qué tal. Pero es que aquí, además de eso, tienes una serie de habilidades que tiene cada uno que también tienes que comprar las habilidades. Yo llevaba el del arco, el que revela la posición. ¿Cómo se llama? Soba. Soba, ¿no? Me lo recomendó un amigo, Frank Luque, con el que estaba jugando ayer. Cógete este, porque de los que estaba libre será el más interesante. Y claro, al final de la partida me enteré, porque el drone ese no vale para nada, o al menos no lo se utiliza. El arco, cuando revelabas la posición tenías que tirarlo en momentos... Y yo ahora me dirás, es que el drone está chetaísimo, probablemente, pero no sé llevarlo. Luego, lo del arco, por ejemplo, ¿no? El arco, claro, al final de la partida tiraba bien para revelar la posición, porque empecé a entender cómo funcionaba. Y el otro arco, que da como calambrazos así, esto, al final ya dije, hostia, este no revela la posición, ¿qué hace? Porque no di absolutamente a nadie. Y quiero decir... Cuando compras las habilidades te explican lo que es cada uno. Exacto. No wonder, sí, ya lo sé, pero no mismo que te ponga un texto de tres líneas que te diga, ¿con esta habilidad podrás revelar la posición de los jugadores? A ver, supongo que en el juego al final habrá un tutorial con cada uno de los personajes. Si no, es una buena idea para hacer vídeos, quiero decir, Black. No, no, sí, sí, bueno, de esos vídeos ya han salido un porrón, o sea. Claro. Pues por ahí creo que es un poco el easy in, ¿no? La curva de dificultad, ¿cómo la veis? Porque, por ejemplo, en counter ahora mismo, entrar en counter, lo digo porque yo entré a echarme amistosas, amistosas no, ¿cómo se dice? Casual, partidas casual, creo que se llaman. Entré a echarme unas cuantas, un hijo de puta a la mitad de la partida votando para echarme. Y digo, hijo de puta, muérete, déjame a jugar, ¿sabes? ¿Cuál es la curva de dificultad en Valorant ahora mismo? Yo creo que depende de contra quién te toque. Realmente. O sea, si te toca contra gente muy buena, te van a destrozar nada más verte. Si te toca contra gente mala, vas a poder tener opción a matar y opción a probar las armas y todo esto. Claro, pero todo el mundo está aprendiendo a jugar al juego. O sea, yo me acuerdo... Pero si te toca contra gente que viene del counter... Claro, es que eso es lo que me refería yo al principio. Por mucho que haya un matchmaking y que al principio te pongan con gente a tu mismo nivel, a lo mejor ese que está entrando... Claro, está entrando por primera vez, pero con toda la lección aprendida de counter ya lleva algo más adelantado que el resto de personas. Claro, como si uno de Counter más League of Legends. Claro, pero ya me estás diciendo en este caso que es un 90% counter. Entonces aquí ya hay algo que... Claro, aquí no estamos hablando de un 50% que dices, vale, me has aprendido, pero solo el 50%. El tema supongo que será el hecho ese de jugar 3-4 partidas que te ubique donde realmente te toca y entonces te tocará contra gente que sea de tu mismo nivel. Pero claro, tendrás que darle esas 3-4 partidas que al final pues a lo mejor vas a decir, a mí me da este juego que no paran de destrozarme. Yo creo que es eso, pero supongo que cuando ya haya salido el juego... Claro, pero cuando salga el juego evidentemente tendrá su sistema de ranked y ahí ya será otra cosa. Como en el LoL tienes tus 10 partidas de clasificación, aquí será exactamente lo mismo. Y ahora está pasando esto porque todo lo que estén nos estamos metiendo en una beta cerrada, somos unos putos enfermos. Cuando se meta la gente del día a día y la cosa cambia, va a haber una fanbase mucho más casual y eso es otra cosa, es otro mundo. También supongo que jugáis en equipo todos, ¿no? Normalmente lo intentamos, pero es lo que te digo, que a pesar de que yo sea un jugador de contra que tiene 5.000 horas, me acuerdo un día jugando con gente que es muy buena y me plantaron un 13-0 en la boca y yo en plan, ¿pero qué coño? O sea, que no sabía ni por dónde me venían las hostias, yo estaba flipando. 5.000 horas, eso son muchas horas, ¿eh? Eso son muchas horas en 5 o 6 años. Bueno, tú en el FIFA te mandas más, cerdo. Bueno, no lo sé. A mí me lo pones, sí, pero EA no te lo pone porque así se lo funciona en el día social. A ver, EA te pone partidos, hablamos de 2.000 partidos, 2.500 partidos al año más o menos por juego a 20 minutos por partido, estamos hablando de un ratico también, ¿eh? Que no, pues al final son horas. Me puedo pasar el de Witcher tres veces cada año, pero y además con las secundarias y con su puta madre. Y admirando el paisaje. ¿Cuál creéis que va a ser la clave del éxito o no de Valorant? El competitivo, creo yo. Yo creo que es un juego muy enfocado a competitivo. Que tenga buenas competiciones, ¿te refieres? Sí, con los torneos, que haya equipos, que la gente, bueno, que básicamente lo que es el League of Legends ahora mismo. Es que estamos hablando de Riot, ya sabemos por dónde van los tiros. O sea, no es un juego para estar en casa y pasar el rato. Yo creo que es un juego enfocado a competitivo 100%. Por mucho que haya gente que sea casual, yo creo que es enfocado a competitivo 100%. Además, ver a gente, yo desde un punto de vista no competitivo, he visto a gente jugar que de repente lleva ya unas horas con el mismo personaje y lo sabe usar bien y dices, hostia puta, las cosas que hace con el personaje. Y dices, hostia, no se me hubiera ocurrido hacer esto con esta habilidad en la vida, ¿sabes? Y esto, cuando haya gente que lleve, pues eso, 2000 horas jugando, pues supongo que verás unas cosas con las habilidades que jamás habrías pensado que se pudieran hacer. Y yo creo que en tema profesional va a ser la hostia ver partidos de esto, sinceramente. ¿Cómo puedes abrir esa puerta, crear ese gate para los que juegan mucho y no son pros y quieren empezar a competir? Aunque no sea para convertirse en profesionales, las Rankeds. Rankeds, claro. Y es que de hecho no te lo pierdas, porque han dicho una cosa que, o sea, no te lo voy a confirmar al 100%, pero sí al 90%. Que, bueno, tú sabes que en el League of Legends está de hierro a Challenger. Sí. El Challenger básicamente son los 300 mejores de Europa y en cada continente hay tantos. Pues ha dicho Rayo que a esos que lleguen a Valorant, que es el rango más alto, cobrarán pasta. Hola. ¡Diga! Claro, ves. Y es como pum. Y eso es, aparte del competitivo, evidentemente yo te lo digo que ahí solo va a estar gente que se quiera dedicar al competitivo 100%. Claro. Yo lo voy a intentar, pero yo sé que, joder, o sea, yo creo que para mí, que soy un creador de contenido que no está 100% jugando y se dedica a ello, va a estar jodido de cojones. Lo voy a intentar, pero tal, pero eso ya es un aliciente, tío, que te digo, mira, ya te vamos a pagar si te vas al rango más alto del juego. Sin duda. Pero Rayo te sabe que este juego se basa en la competición, quieren hacer un juego competitivo. Yo pienso que ya todo va a llegar a... por 2021 yo creo que van a empezar el circuito. Yo pienso que van a empezar un circuito a la par que empiece el de League of Legends. Me parece que el de League of Legends empieza a primeros de año porque por octubre, noviembre son los Wolves y a partir de ahí empezará y tienen... ahora mismo Rayo tiene la pelota en el sentido de que tiene que crear su historia. Si el juego es profundo, si apoyan al competitivo, si hacen el caso a la comunidad y todo eso, les va a ir de puta madre. Si Rayo no hace la cosa bien, también les puede ir de pena. ¿Cómo le puede ir mal a Rayo? Quiero decir, siendo el gigante que es... Hombre, si no hacen caso de lo que le digan los jugadores, en plan, tienes que cambiar esto, esto lo tienes que nerfear... Hay que hacer caso a la comunidad, en este caso. ¿Pero creéis que LoL, por ejemplo, es un juego 100% de la comunidad? Sí. Que no ha... A ver, evidentemente tienen... Hay una comunidad tan grande que no va a poder estar de acuerdo todo el mundo, nunca. Obviamente. Los desarrolladores tienen que formar siempre parte, pero a lo que voy es, por ejemplo, si el 90% de los jugadores se quejan de un DPS abusivo, es que eso realmente después tú lo vas a ver en competiciones, ¿no? Que haya un tío que tenga un personaje que destroce y el resto no haga nada, pues eso competitivamente no es agradable. También, vamos a ver el... He visto que el modo comentarista también es bastante bueno, que eso se agradece muchísimo. Eso es. Pero lo que te digo, el miedo que más tenía era que Counter Strike es un juego que es muy fácil de entender. ¿Tú cómo le explicas a alguien en Counter Strike? Terroristas, plantan la bomba o matan al equipo contrario, ganan. Y ya está. Y ya está. Antiterroristas, defusan la bomba, matan al equipo contrario, ganan. Pero tú aquí a lo mejor ves un tío lanzando flechas eléctricas, una tía con un bazooka tal, y dices, hostias, este juego de qué va. Pero yo creo que el juego es fácil de ver y de entender hasta el momento. Sí, pero el problema es cuando ya empiezan a sacar más personajes. Ahí, claro, pero por ejemplo, League of Legends tiene 130, 150, se entiende. Pero claro, si tú entras ahora a jugar al League of Legends, para llegar a jugar a un nivel competitivo te tienes que tirar el averno de horas para haberte enfrentado a todos y saber qué habilidades tiene cada uno y saber de qué pie coge a cada uno realmente. O sea, eso son muchas horas ahora mismo. También estará el tema de ver cómo harán lo de los personajes. No sé si iban a sacar más personajes, si iban a ir rotando personajes. Es que el caso del juego está vacío en el sentido de... Van a sacar cuatro mapas de inicio, cuatro mapas es bastante poco para... Por ejemplo, el Counter Strike, el map pool competitivo siempre son, si no me equivoco... Nueve... No, son siete mapas. Sí, siete mapas son, competitivamente. O sea, en el map pool oficial son siete mapas competitivos. Ahora mismo hay tres, pero se sabe que va a salir cuatro de salida. Luego, en los personajes ahora tenemos diez, pero se saben que son doce de salida. Pero por ejemplo, si esto es un juego competitivo que quieren adaptar con el tema de los personajes, tiene que haber un sistema de baneo. ¿Pero qué vas a banear a un personaje? No tiene sentido, claro. O sea, que básicamente lo que tiene que hacer ahora Riot es preocuparse de que el juego, primero, al día de salida, esté compensado, que no haya cosas rotas. Te pongo un muro aquí y te veo todo el mapa y todo eso, que no haya exploit, que ya han salido con jet, que te sales del mapa directamente o te pones bajo tierra. Han salido cosas muy locas. De hecho, Riot hoy a las tres de la mañana va a cerrar los servidores. Lo van a cerrar porque me van a quitar exploit, van a tocar cosillas y tal. Y lo dicho, si Riot de salida ya saca el juego bien, ya después se puede preocupar de nuevos personajes, de nuevos mapas. Pero voy a decir una cosa, el diseño de mapas, el que participa es Volcano, que es uno de los creadores de uno de los mapas más famosos de Counter-Strike, que es Cache. Y los mapas, a mí personalmente, aún no te puede gustar más o menos, pero yo los disfruto todos. No hay un mapa que diga que asco este mapa, no sé qué. Pero a mí personalmente me gusta todo. Y de hecho han introducido elementos muy interesantes, como el portal en el mapa de dos bombas, un portal con el que puedes hacer fakes todo el rato, porque tú cuando te metes al portal haces un ruido, pero también puedes tirar armas. Con Aument, de hecho, han sacado una cosa. Aument tiene una habilidad que es el Reaper de Overwatch, que es que te puedes transportar a una parte, ¿no? Pero si tú saltas al portal y justo activas ese teleport, parece que te vas, pero realmente no, porque sigues en la bomba gracias a ese teleport. Han sacado cosas muy interesantes. Qué bueno. Así que veremos, veremos los nuevos mapas también. A ver, yo dentro de lo que puedo intento enseñar en gameplay y cambio la escena para que la gente vea de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de Omen, pues intento poner a Omen y si no, pues intento poner gameplay de Valorant. ¿Creéis que dentro de todo esto pasa un poco lo que comentaba Enriquito en el chat? Es que estuvo jugando al DOT a un tiempo, luego que estuvo más baneado que jugando por Manco, lo mismo que en el LoL, que te echaban por inútil, lo mismo que, bueno, el otro día me pasó en Counter-Strike, no me echaron porque votaron 3-1, gracias a que la gente era simpática. Pero eso, ¿no creéis que cierra un poco la puerta a nuevos jugadores? Nuevos jugadores, sí. De momento, sí. Son juegos que llevan muchos años y la gente no tiene paciencia con la gente nueva. O juegas con amigos tuyos que te enseñen o te vas a pasar el tiempo rajeando porque te van a estar insultando todas las partidas. O sea, es que es así. Pero por eso digo, ahí es donde, en Valorant, ¿cómo pueden llevar eso para que no les suceda lo mismo? Porque ahora es un momento, y de hecho precisamente por eso tenía tanta ansiedad por conseguir la beta, era porque, joder, si me mola quiero meterme ya, no me quiero meter dentro de, pues en verano cuando se meta todo el mundo. Porque al final, bueno, es verdad que te vas a encontrar un montón de tuyidos ahí, mancos, jugando y vas a matar un poco más. Ahora están un poco más los más hardcores. Pero sí que es cierto que, joder, quiero aprender a la vez que todo el mundo e incorporarte dentro de dos años, cuando el juego lleve dos años, bueno, un año y medio de fuera, ¿no será mucho más difícil cada vez para la gente meterse en el juego? Pero yo creo que eso pasa en todos. Es que pasa en todos los juegos. ¿Y cómo solucionamos eso? Porque realmente impide el crecimiento de la realidad. Realmente. Esa es solución echándole horas y realmente te interesa. Y luego te metes en el sistema de ranques, te toca en hierro, pues en hierro te quedas y vas progresando. Y si te bloqueas, ya está, directamente. Bueno, hay mucha gente que se mete en el LoL y lo primero que hace es barra muteol. Y ya está. Todos muteados. Es que es la única solución. Es que si no te desesperas, es que si no te vas a desesperar, porque gente con ganas de insultarte siempre va a haber. Entonces, o bloqueas, muteas los comentarios y arramblas con lo que pase y no te enteras de que realmente la estás cagando y también es una forma de aprender o te vas a desesperar, como nos ha pasado a muchos, entras en el LoL, te dicen tres cosas, te vas y ya no vuelves en tu puñetera vida. El problema que tenemos la gente de Counter es que tenemos mucho ego y todo eso. Y... Fuf. O sea, yo veo que las partidas... A ver, yo pienso que en todos los videojuegos hay gente tóxica y hay gente que no tal, pero la gente de Counter, como ya tenemos una base mucho más grande que el resto, cuando vemos cosas que decimos pero ¿a quién se le ocurre hacer esto? Es en plan, oye, ¿te importaría no hacer esto? Pero cuando ves que lo haces dos veces es en plan, me cago en tus muertos. ¿Qué coño estás haciendo, cabrón? Claro, es como que te entra la rabia. Pero yo ahí, ojalá la comunidad de Counter tenga mucha más paciencia porque tenemos que entender eso, ¿no? Que nosotros tenemos la facilidad de que vemos un juego que es exactamente muy parecido y ahí básicamente, yo ahora, por ejemplo, estoy intentando enseñar a gente que viene de League of Legends, gente que viene de Apex, otros juegos que son totalmente distintos y cada vez que hacen un error me dicen, tú, Black, dímelo, dímelo. Cosa que yo digo, esto está mal hecho, por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, una cosa que está cometiendo mucha gente el error es si defiendes, tienes que defender, no puedes lanzarte al medio a rushearles para conseguir las bajas. Eso no se hace. Eso está feo. Sí, a ver, evidentemente, esto lo sabes si vienes de juegos que se hace defensa y se hace ataque. Es que lo hemos hablado antes, David y yo. Eso, en plan Counter Strike, pero si tú vienes del Apex, que tienes que ir a buscar a la gente muchas veces o estas cosas, claro, es diferente. Pero es que esto no va a tener que ver. Evidentemente, se consigue a base de partidas. Pero no va a de matar, no va a de matar, va a de ganar. No, en MMR, ya aparte de las Rankers, ya en normales tendría que haber un MMR oculto, que es lo que digo, lo que... Lo hay hoy. Explícalo, explícalo, pero que esté bien hecho. Explícalo que es un MMR oculto. Pues básicamente es puntos, o sea, tú si ganas muy fácil, pues te dan más puntos y te va a enfrentar con gente que tenga ese mismo nivel de puntos que tú, o parecido, y si tú pierdes mucho o te machacan mucho, pues vas a perder esos puntos y te va a enfrentar con gente que tenga esa puntuación más cercana a ti. Por lo tanto, si tú has jugado muchas partidas pero te destrozan en todas, pues te va a tocar contra la gente más mala del juego. Y si tú siempre ganas todas las partidas, pues te va a tocar contra la gente más buena del juego. Si esto lo hacen bien... Matchmaking, matchmaking. Bueno, es un sistema de categorías interno para que se va autogestionando. ¿Te acuerdas, Tony, en la época de Call of Duty cuando jugábamos nosotros y los youtubers teníamos facilidades porque nos tocaba con gente que era muy mala? Decíamos, somos buenardos. Claro, porque nos tocaba con gente que ahí no existía el MMR. ¿Te acuerdas cuando los youtubers estaban cagándose en el MMR diciendo, ¿por qué ponéis skill-based matchmaking? Esto jode el juego. Es porque no te salían los vídeos tan fáciles. En lugar de tirarte diez minutitos, tenías que tirarte dos horas y era como... No matabas tan fácilmente. Ahí ya se veía la carencia. Claro, y por eso la gente se creaba otras cuentas o lo que hacía era reverse boosting. ¿Si quieres te explico qué es eso? Por favor, adelante. ¿Qué es el reverse boosting? ¿Qué significa perderlo todo? Perder 0,20 cuando tú ya... Y después te toca con gente muy mala y ahí dices, muy buenas a todos, chicos, vamos a ver con quién me toca. Hostia, vete con 40 a 0. Espero que os haya gustado. Entre eso y la época de tirar del cable íbamos muy bien. Claro, Willy llegó un momento que dijo, hostias, ¿qué cojones está pasando? Es una máquina, ¿eh? Willy no ha perdido el toque, ¿eh? Poco se hace. Hay algo que yo creo que también está... Que es, digamos, puro instinto, puro don de Dios, don natural, don de la ciencia que te dota de ciertas habilidades para según qué juegos y como de forma natural hay peña que juega de puta madre al COD o al Counter o al FIFA o al NBA o a lo que sea. Es decir, hay gente que lo tiene dentro y que lo pilla enseguida y que le parece como muy natural todo ahí. Grandes diferencias entre Counter y y Valorant. Así, tres super diferencias y que lo hacen... Bueno, espérate, mejor. ¿Es mejor Valorant que Counter Strike? Son diferentes. A ver, ahora mismo... No puedes compararlos. Por mucho que sean parecidos, yo creo que no puedes compararlos. Ahora mismo, con la mano en el pecho, Counter Strike se revienta Valorant. Es un juego de 20 años contra una beta cerrada a día de hoy. Punto número uno. Punto número dos. Diferencias que puedan ser significativas. La primera que vamos a tener que ver a lo largo del tiempo la profundidad del juego. ¿Qué quiero decir con esto? Tú en Counter Strike a pesar de que lleves 10.000 horas aprendes cosas nuevas. Es un juego muy difícil de masterizar. Movimiento, utilidades, recoil, etcétera, etcétera. ¿Eso qué hace? Que tú juegues muchísimas más horas. Claro. Valorant, vamos a ver cuántas horas realmente necesitas para masterizar esos personajes, para saber todas las utilidades, todas las estrategias. Veremos. Pero como te digo, es muy importante la profundidad en un juego porque te atrapa más y quieres dedicarle más horas. Lo otro, pues como han dicho, son las habilidades. Hay habilidades como Soba que te revela posiciones, la cámara de Cypher, son cosas que en Counter Strike eso no existen. El factor sorpresa que tienes en Counter Strike no lo tienes en este juego. Así que ese elemento también se pierde. Bueno, unas sinergias, creo yo, que van a ir saliendo entre habilidades. Sí, bueno, sinergias, por ejemplo, que son muy útiles, que si te tiran en el slow de Sage con la incendiaria de Brimstone, estás autodeleteado. O sea, mueres porque no puedes escapar de eso y es muerte instantánea. Eso se irá viendo y veremos si, como te digo, triunfa. De momento, a mí me parece que está bien, que está compensado y vamos a ver los nuevos personajes. Y otra cosa más, a lo mejor que también puede ser interesante, es que las partidas son más rápidas. En Counter Strike son 30 rondas y aquí es el mejor de 24. Es un juego más rápido. También la economía pienso que la tiene que compensar. La economía ahora mismo es muy favorable para el equipo que va ganando varias rondas seguidas. Por lo tanto, no existe tanto esas rondas forzadas. Ahora mismo Counter Strike en ese sentido le saca una ventaja absurda porque, como te digo, 20 años lo han podido retocar mil veces. Ahora Valorant pues tienen que encontrar, al haber menos rondas, eso es que es una liada porque al haber menos rondas tienen menos margen de error y por lo tanto ahora está muy complicado todo, está muy lioso. Así que básicamente va a ser pues eso, probar todo en beta cerrada y ya cuando salga veremos. ¿Potencial para adelantarlo o competir con los grandes juegos tipo a nivel de audiencia? Aunque bueno, vemos que Fortnite está un poco ahora con gracias al hashtag y bueno, a que la comunidad no está muy contenta y que como decían muchos el enemigo de Fortnite es Fortnite. Obviamente mantener ese ritmo de contenido y de racha de aciertos constantes en cuanto a lo que estabas preparando realmente ahora la comunidad se ha aburrido. La comunidad se ha aburrido. Pero porque Fortnite tiene un problema y es que inflan y inflan y inflan de cosas. O sea, meten y meten y meten sin parar. Y entonces cuando inflas tanto un juego estar después a la altura es imposible. Si tú te vas a Counter o te vas a... El estilo Counter. Básicamente es lo que dice Black. Todos los años ha sido exactamente lo mismo pero siempre vas descubriendo nuevas cosas. Pero nuevas cosas en el modo de jugar, en el modo de juego. Tú mismo te vas superando a ti mismo pero por técnica. No porque te vayan añadiendo muchas cosas. Entiendo. Porque realmente el aspecto sigue siendo el mismo. Lo hablábamos también antes. La mayoría de jugadores competitivos ¿qué hacen? Se baja la resolución del juego se lo ponen todo más grande. O sea, realmente no cuenta la estética en exceso sino cuenta más la actividad que tengas en el juego y lo que estés aprendiendo. Fortnite es todo lo contrario. Fortnite es todo muy bonito muchas lucecitas muchas movidas. Y si hay movidas. Exactamente. No tiene nada que ver. A lo que iba. Mantener el nivel para ser siempre el juego más visto el juego más trendy el juego más tal creo que dentro de esto League of Legends ha conseguido mantener un nivel de happiness en los fans y en la audiencia bastante alto. No así por ejemplo otros que han tenido momentos muy buenos como Call of Duty y momentos muy bajos altos y bajos tienen todos. en este caso ¿veis a Valorant con la capacidad o el potencial para convertirse en ese título? Yo creo que es muy pronto para saber todavía pero potencial tiene una burrada. A ver es un juego nuevo para Rayo nunca se han dedicado a un shooter es cierto también que tiene un equipo de trabajo que han estado en counter en otros videojuegos bastante famosos pero aquí ahora mismo tiene la pelota Rayo vamos a ver cómo lo hace potencial tiene tiene a la comunidad atrapada en los números o sea si no me equivoco ha conseguido el top 2 de Maximum Viewers en Twitch de la historia y el puesto número 1 es League of Legends o sea bien hay que tener en cuenta que ha sido gracias al hecho del reparto de las betas exactamente o sea había gente que dejaba los directos puestos arriba ok pero o sea toda la gente dice puede haber Bob puede haber tal no sé qué no sé cuántos no no por el tema de bots sino por el hecho de que tienes que ver el stream para que te toque la beta esto no lo había hecho nadie realmente hombre es una estrategia de marketing muy buena Black es muy buena pero no por duda dímelo a mí yo estoy más happiness happiness buen mes buen mes en casa de los Black cuando el tema de los drops se acabe hay que ver entonces entonces hay que ver el tema de de los números reales no de unos números inflados por el hecho de la gente que quiere la beta pero si un juego no crea expectativas esos números no los hubiera tenido evidentemente viviendo de Riot te va a crear expectativas a ver a mí lo que más esperanza me da de que este juego tiene un potencial de la hostia es que todos los pros de Counter están jugando toda la gente que yo admiro por ejemplo yo ayer jugué con Get Right que por si no lo conocéis es un eminencio en Counter Strike y yo estaba llorando por dentro diciendo pero estoy jugando con este hombre en NA están jugando o sea mucha gente profesional de Counter cuando acaban sus entrenamientos se van a valorar para despejarse porque es un juego muy similar y lo que quieren hacer es seguir jugando y disfrutando cuando tanta gente de una comunidad como es Counter que Counter Strike tiene una comunidad literalmente exigente de la hostia que algo que no es Counter Strike que es como uff caca no me gusta muy simple muy tal no sé qué se queda se juega divierte y streamea ahí es como que te cambia el chismazo es que Misswell ahora mismo esta es la situación para que no conozcáis Misswell es el mejor jugador español de Counter Strike de la historia Misswell ha dicho yo ahora mismo tengo que ver el competitivo de Valorant si es bueno me voy al Valorant y de hecho creo que ya le están empezando a llegar las ofertas y deja Counter Strike claro porque date cuenta que tus jugadores tier 2 tier 3 de Counter Strike que no están en un equipo es que tienen ahora mismo la oportunidad de su vida de meterse en un juego en el cual los equipos van a invertir está Riot detrás que no es Valve y eso te da ya garantías y teniendo en cuenta que tú tienes un nivel que gente de otros shooters no va a tener los equipos se van a rifar por ti claro y es momento para los equipos creéis de sacar los maletines como dice Brukun hombre tienes una oportunidad de oro aquí delante o sea vamos a ver es lo que ha dicho Black hace un momento es Riot que no estamos hablando tengo una llamada perdida de Ocelote creéis que es porque me vio jugar ayer en directo será por eso te quiero invitar a la casa yo creo que sí porque a jugar creo que después de lo de ayer ya lo veréis el gameplay vaya risa vale ahí es donde yo quería donde yo quería llegar porque digamos que el fanbase está claro que lo tiene más allá de que estén infladas las números un 20% más o un 30% más por el tema de las betas que eso puede haber en vez de un millón y medio pues hubiesen tenido un millón que ya sería la hostia luego teniendo en cuenta que los profesionales del juego más parecido que es Counter Strike lo hacen el backing y lo apoyan digamos que están con el juego y jugando al juego incluso los mejores planteándose el cambio de juego que eso es un tema es como decirte mañana que Mario va a empezar a subir PES o que Black va a empezar a subir bueno ya lo estaba haciendo ¿no? pero hablar de que alguien se esté ganando la vida con eso y que se cambie ¿sabes? es muy 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 duro y eso ya lo tiene ahora queda que el contenido que nutra al juego esté a la altura del juego que mantenga a la gente en constante evolución en constante aprendizaje no como el tío ese de Instagram de los hábitos de los ricos que esos que lo vi ayer y era para echarlo a los perros que lo tengan en constante evolución a la gente y que de alguna manera el juego se sienta que siempre estás evolucionando y creo que eso es el éxito de algunos títulos viene por ahí entonces ahora solo queda que vosotros digamos me digáis ahora mismo ¿qué nota le ponéis a Valorant para ser una beta cerrada? no creo que me hagáis metacritic quiero decir a mí me parece un juego buenísimo sinceramente habiendo probado lo poco que he probado eso es claro pero lo habéis probado yo no puedo valorar yo puedo valorar por lo que he visto yo lo puedes valorar si no lo has probado claro no puedo valorar no lo he pensado no lo he pensado es que lo estaba yo creo que lo iba deseando una hora ¿sabes? y encima con la cámara lenta eso mirad por favor que nadie lo ha visto esto mirad los labios de Tony ponlo en grande ponlo en grande la lengua la lengua es una movida no sé qué coño he hecho a la cámara que hace esa mierda en fin vale entonces David muy buen juego te ha gustado lo que has probado me ha gustado mucho sinceramente el problema es que eso es lo que te digo yo llevo muchos años sin jugar a shooters y me pasa que hay partidas que me toca contra gente que será pro de counter y es eso que asoman y me meten la mocha tal cual y se pasan todas las rondas así y luego de repente tengo partidas que me hago 30 kills y dices hostia no tengo un punto medio ahora mismo pero sí que es verdad que si hacen un MMR que esté bien y esté bien currado esté bien bien nivelado yo creo que va va a gustar a todo el mundo porque todo el mundo va a tener una competición con gente de su nivel realmente Plak yo te escuché ayer decir en en directo un 8 un 6 un 8 un 8 ahora lo diría las cosas que me puedo quejar pues eso exploits que a veces el mercado de compra de Skidnova que eso me toca el juego no en serio pero tiene tiene por ejemplo lo que yo veo a lo mejor de que hay carencias es en los mapas es que son cosas claro pero o sea yo lo entiendo pero por ejemplo es es que ahora mismo simplemente lo que tienes que hacer es jugar 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 y adaptarte al juego pero si sacas el sistema de rank para mí ya sube un 9 te van a sacar rankers eso para mí me da la vida a mí personalmente después hay detallitos que por ejemplo veo abusivos como lo de los que he dicho que 30 partidas por cada nivel del contrato me parece una locura y cosas así pero para mí un 8 a una beta cerrada lo que te digo esta beta cerrada está muchísimo mejor que muchos juegos han salido a la venta pero by far desde luego Jun por lo que has visto tienes ganas de jugar yo soy muy malo jugando a estos juegos lo he intentado mil veces sí que tuve mi época en el ciber de jugar al counter muchísimas horas igual que la tuve del Call of Duty en competitivo pero el Call of Duty en competitivo yo estuve en el 3 que era una chusta y en el Modern Warfare y estuve dos años a partir de ahí ya lo dejé yo ahora mismo me pongo a jugar y vamos me destroza pero si tienes un MMR que te junta con gente de tu mismo nivel te lo puedes pasar bien claro también te lo puedes pasar sí claro evidentemente pero yo no entraría yo no entraría ya a nivel competitivo o sea yo entraría pues a nivel casual o sea divertirme y ya está ahora entrar para que te te estés tenso porque el resto de tus compañeros te están diciendo no haces bien esto no haces bien lo otro es muy malo you are very bad yo no entro yo ya no estoy para estas cosas que risas ayer ayer yo diciendo o sea descubrí lo de la V a la mitad de la partida lo de hablar con el resto empecé a decir movidas y que risa tío a mi uno que se llama Pepe Constantino Pepe I cover you I got your back bro y luego no le covered your back y me iba para otro lado la verdad es que estuvo 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 risas total pero tiene tiene cosas tiene cosas que ha mejorado un montón como lo de poder pedir armas que te puedan comprar armas que no te las tengan que dropear yo creo que han cogido el concepto de juego de Counter Strike y han mejorado muchas cosas que había que mejorar que en Counter Strike no han hecho pero en el chat no están cero hype y lo de que vendan las skins cuando te equivocas en la compra eso también es que lo que te digo es coger Counter Strike y mejorar puntos en los que veían flaquezas y a por la comunidad y totalmente lo de que puedas marcar un sitio lo de que puedas es que hay hay un montón de cosas que no te hace falta hablar con la gente para hacerte entender o sea tienes los markers de ahí hay uno o ayudarme aquí o cuidado aquí tienes lo de pedir armas que no tienes ni que decir oye cómprame algo no tú le das al botón derecho al arma que quieres y la gente decide si te la quiere comprar o no simplemente tienen que clicar y te aparece el arma en las manos es maravilloso tu wishlist ahí la verdad es que yo hice jugué bien porque tenía dinero todo el rato y eso es fantástico oye Black una cosa última pregunta para ti como creador de contenido ¿crees que es un juego que puede dar de sí para la comunidad para los creadores? actualmente sí vamos a ver qué sistema de vídeos podemos hacer pero al hacer Counter Strike es básicamente lo mismo partidas tutoriales cómo masterizar a un personaje momentos graciosos las mejores jugadas de la semana yo de hecho estoy intentando reciclar cosas que más funcionan en el canal de Counter con el de Valorant están yendo bien yo pienso que en cuanto a en cuanto a contenido vamos a estar bien y lo mejor que tenemos ahora los creadores de contenido con Valorant es que Valve nadie sabe nada cuando lo sacan lo sacan y ya está pero Riot es en plan oye vente aquí una semanita antes lo testé y puedes sacar un vídeo de la hostia porque también hay una cosa que imagínate tú como creador de contenido estás en plan venga lo voy a sacar ya todo cuanto antes así tengo la aceptación de la gente las visitas y así la gente se entera antes pero si tú una semana antes de que salga oficialmente ya tienes el vídeo preparado todo hecho puedes hacer un vídeo mucho más elaborado que llegue a más gente que sea más instructivo y todo eso en eso yo creo que los creadores de contenido van a estar mucho más cómodos porque si estamos arropados por Riot yo es que me siento raro tío porque en Dublín yo dije esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta y han cambiado todo y es como me han hecho caso yo no me lo creía cuando vi en la beta qué cosa yo personalmente dije cambiaron me quedé loquísimo bueno pero para eso te invitaron y hacen eso Riot lo que tiene de bueno es eso es que hace caso te hace 6 años con Valve que no te hace ni puto caso básicamente a nadie pero es que a nadie ya puede ser más famoso del mundo que no te hacen caso cada uno tiene su sistema supongo y aún así no hace caso a nadie y sigue estando ahí donde está sin duda por la comunidad el día que la comunidad ya le toque los huevos pues claro pero yo creo que es porque no ha tenido competencia hasta ahora hombre LOL ha tenido relativa competencia al final bueno Dota no pero es que Dota pero es que LOL sale del Dota LOL era la competencia del Dota LOL es un juego casual de Dota LOL es un juego casual de Counter Strike cada uno va a tener su fanbase y es lo que te digo efectivamente yo creo que la fórmula está bien hecha quizás Counter tenga una base más conservadora porque no le apetece ver todo el tema de las habilidades que tiene el Valorant y quiere seguir con un juego clásico no no es que sea la cajita no pienso que sea conservadora básicamente es una comunidad que lleva 20 años jugando a lo mismo y sacala de ahí pero es que de ahí es por eso es que la definición de conservadora al fin y al cabo Black es eso es llevo tantos años en algo que me he acostumbrado a esto y ver algo diferente me va a costar me quedo donde estoy que estoy cómodo y va a pasar con mucha de la comunidad tú por ejemplo eres de esos que coño dice oye me puedo valorar puedo valorar la opción de irme a Valorant porque me está gustando mucho pero hay otros que dirán yo no quiero tantas movidas que no hagas el chiste que te hemos visto ya yo no he dicho nada me lo he hecho para mí mismo me lo he hecho a mí me he reído yo solo también vamos bueno por decir eso que no estamos dando nada para Valve vamos a ver sus respuestas supuestamente van a sacar el motográfico nuevo Soul C2 que es algo que llevamos pidiendo una brutalidad de tiempo que ya está en Dota veremos la respuesta de Valve si es que tiene una respuesta acaban de poner hace dos días una actualización que llevamos pidiendo literalmente un año que era un cambio en el meta de las armas eso ya indica que están en plan oye que estamos aquí vamos a hacer lo que queráis ahora bueno a ver a mí no me parece me pareció que estaba un poco de ite los gráficos el otro día mi ordenador lo chute lo chute al máximo el counter para verlo y sí que es verdad que está un poco anticuado con respecto a otros ese motor tiene más años que claro poner cualquier cualquier movida tipo por ejemplo yo que sé un Battlefield y ves y bueno pues oye hay diferencias bueno chicos tenemos que ir cerrando por tiempo la verdad es que ha sido muy instructivo me siento que he aprendido hoy mucho sobre Valorant y también un poco valorar las tres opciones el que no tiene beta el que la tiene desde ayer el que la tiene hace un montón y el que se la ha quemado a full y tiene el récord de horas jugadas vistas streameadas de España probablemente Black y conocer un poco esos cuatro esos cuatro puntos sí la verdad es que te han liado ahí un poco pero bueno recordad chicos que tenemos programa ahora de lunes de lunes a viernes tendremos programa todos los días de una horita así para charlar de cosas diferentes en este caso este popular opinion acaba aquí gracias Black por tu tiempo ha sido muy instructivo y espero que bueno ya sabéis Black está en directo probablemente cuando termine esto si lo estáis viendo ahora terminará y habrá directo y seguramente a la ruleta casi siempre te va a tocar directo de Black en Twitch y si queréis la beta pues tenéis que tenéis que verlo Jun gracias por por no haber jugado y haber aportado ese helado ese helado del chat maravilloso ese chat ahí estoy súper contento con todo con la comunidad Black tú con la comunidad digo Jun y David bueno espero que a mí me llenes de orgullo y satisfacción tenerte siempre en nuestro llenarse pa y nada nos vemos el próximo día gracias a todos chicos gracias a Monico que ha estado comentando gracias a ti a Enriquitor a Enriquitor a Soca siempre ahí siempre Fidelis y a todo el chat que ha estado ahí activo Vanitas también que ha comentado mucho y nada recordad a tope con la cope no a tope con Fanny Games Jesús un tope con la cope dices que idiota que demonios ha molado me ha gustado ese ending ha sido ha sido surprising pero apaga el directo hombre porque nos siguen escuchando hasta que no salga el cartel de Fanny Games en el streaming no lo corto porque si no la gente se queda a mitad sí pero que ha salido ya hace rato espérate ahora aparecerá ahora en el streaming y ya y ha salido hace rato ha salido ya y ha salido ya